Monterrey, California. En el océano pacífico, una nutria de mar. Es un animal escaso. Esta película es la historia de una especie que en dos ocasiones ha estado a punto de ser exterminada. El doctor Mattison procede a la autopsia. Cree que probablemente tiene una fractura en la base del cráneo, quizás debida a un golpe. En 1968, frente a las costas de California y de Alaska, aún sobrevivían aquí y allá unas pocas nutrias de mar. Antes existían inmensas colonias que se desplazaban libremente desde la Baja California hasta las costas de Siberia, pasando por las islas Aleutianas. Pero la piel suave y lustrosa de la nutria de mar, que le permite sobrevivir en estas aguas frías, casi causó su pérdida. Hace dos siglos, la piel de la nutria fue en principio codiciada por los nobles japoneses y los grandes señores. Luego los cazadores de pieles rusos descubrieron las poblaciones de nutrias de Alaska. Catalina la Grande, seducida por las pieles nuevas, encargó un abrigo que llegaba hasta el suelo. Y durante un siglo los rusos, con los españoles, los ingleses y los americanos, se lanzaron a esta nueva fiebre del oro, la caza de la piel que casi exterminó la especie. De naturaleza confiada, las nutrias fueron masacradas muy fácilmente a lanzazos, con fusiles y agarrotazos. Ni las madres ni los bebés fueron perdonados. Finalmente la especie fue considerada como extinguida al sur de Amchitka. Aunque hace 30 años la nutria de mar ha empezado a reaparecer en pequeñas cantidades. Se saben pocas cosas sobre la nutria de mar, casi exterminada por culpa del hombre, cuyo retorno fue milagroso y que hoy está de nuevo amenazada por las mareas negras. El equipo del comandante Cousteau filmará la vida en el agua de este tímido mamífero marino para buscar lo que es indispensable para su supervivencia en el momento en que estuvo a punto de desaparecer en el olvido. El mundo submarino El dueño del comandante El dueño del comandante El dueño del comandante La insumergible nutria. El calipso entra en las aguas heladas de Alaska en busca de la nutria del Ártico. Sigue las rutas marítimas de los antiguos mercaderes de pieles que cazaron despiadadamente las nutrias. Llegamos con buenas intenciones, pero aquí, en plena naturaleza, el hombre tiene una pésima reputación. Sorprendemos una gran manada de leones marinos. Tuvieron mayor suerte que las nutrias de mar. Su piel no tiene gran valor comercial. Su cantidad es aún tal que, a pesar de las numerosas contaminaciones, la especie no está en peligro. Las nutrias de mar están dispersas por toda la extensión de las islas aleutianas. Su hábitat natural son los bosques de algas gigantes, los sargazos, constantemente barridas por el oleaje. Aunque los miles de flotadores que sostienen estas algas pueden ser tomados por nutrias y las hace difíciles de detectar. Continuamos nuestra búsqueda tanto por encima como en el interior del bosque de sargazos. La nutria de mar ha vuelto a aparecer porque ha sido protegida por el Tratado sobre las Pieles de 1911. Es en este mar salvaje donde la nutria, que antaño fue un animal terrestre, se zambulle y caza para alimentarse. Nuestros submarinistas se familiarizan con ese medio inquietante glacial. El cangrejo real de Alaska, formidable acorazado, puede alcanzar un metro de envergadura. Es una delicia para la nutria del Ártico. Las raíces adventicias con las que las algas gigantes se aferran al fondo, se parecen a las raíces de los grandes árboles, aunque es un anclaje frágil, pues no penetra en el suelo. Estamos desconcertados por la belleza insólita que ofrece el bosque submarino de las nutrias. Bolas flotantes llenas de gas carbónico sacado del agua sustentan estas secuoyas del mar. Los sargazos son, entre las plantas, las más largas del mundo. Una ascensión sin fin. En la dudosa luz del alba ártica, Bernard Chauvelin y Raymond Kohl confían sorprender las nutrias adormiladas. Se dirigen hacia las rocas de la isla Sanak, barridas por el viento. Al contrario que la nutria de California expulsada de la orilla por la civilización, la nutria de Alaska a menudo se refugia en tierra para escapar a las terribles tormentas y a las borrascas que alcanzan 200 kilómetros por hora. En la costa protegida de la isla no siempre hay nutrias a la vista. Una foca muy joven ha embarrancado con la marea baja. Con redes, Chauvelin y Kohl van a intentar devolver al agua esta pequeña extraviada. Ven aquí, pequeña. Su madre la espera. ¿Te gusta tu hamaca? ¿Te gusta tu hamaca? Vamos a bañarte. Finalmente, una nutria. Las nutrias que viven en California arrastran la parte trasera de su cuerpo. Pero las nutrias del Ártico pueden levantar su grupo y apoyarse alternativamente en sus cuatro miembros. Al no ser molestadas por el hombre, caminan mejor porque caminan más a menudo. No te muevas, ya vengo. Chauvelin y Kohl deben llevar dos nutrias al calipso. Las nutrias atrapadas en la red serán transportadas al calipso, donde les esperan, en una bañera llena de agua de mar, alimento y sargazos para no desconcertarlas demasiado. El comandante Cousteau observa esos dos especímenes del único mamífero marino del orden de los mustélidos que aún sigue vivo. Es necesario que conozcamos mejor su biología, sus costumbres y las condiciones que exige su supervivencia. Lo necesitamos para ayudarles a recuperar su lugar en la naturaleza. Nutria, con tus bigotes plateados y erizados me pareces llena de sabiduría. Y has tenido que ser muy sagaz para escapar de tus enemigos naturales durante tantos miles de años, hasta que el hombre hizo trampa y apareció con sus fusiles, armas que son fatales para la sabiduría. Las nutrias se asean incansablemente sacando el agua de su piel. Les es necesario volver a introducir aire en su espesa pelambrera para resistir el frío y mantener la temperatura de su cuerpo por encima de los 38 grados centígrados. Pero si se deslizan bajo un manto de sargazos, es más bien para tranquilizarse que para calentarse. Las nutrias se acurrucan una junto a otra cuando están inquietas o asustadas. A bordo solo podemos proporcionarles lo esencial. Pero lo esencial está lejos de ser suficiente para estas criaturas libres. La naturaleza es su territorio, las devolveremos a ella. El comandante Cousteau hace que vuelvan a llevar las nutrias a Charny Reefs donde fueron capturadas. Las islas aleutianas también son el país del Cormoran de doble cresta. Como la nutria, se zambullen las aguas heladas de Alaska para alimentarse. El equipo del Calypso va a extender una red a través de una cala que ha sido elegida en el terreno habitual de las nutrias. Los dos animales serán colocados ahí y podrán ser observados bajo el agua y tan natural. Las nutrias son libradas en el interior de la pequeña bahía delimitada por la red. Los cineastas del Calypso filmarán las primeras imágenes que muestran cómo nadan bajo el agua las nutrias de Alaska. La nutria nada sobre todo de espaldas. Sus largas patas palmeadas y su cola ligeramente aplastada le dan gran potencia y gran agilidad. Se tienta la nutria con su alimentación favorita, pero se niega a comer de la mano del hombre. Intenta tranquilizarse reuniéndose con su compañera. Si uno se mantiene a distancia, las nutrias se precipitan sobre el alimento. Al no tener reservas de grasa como las ballenas y las focas, las nutrias no pueden pasar mucho tiempo sin comer. Para conservar su peso y su temperatura en el agua helada, las nutrias del Ártico deben devorar hasta 10 kilos por día, es decir, la cuarta parte de su peso. Comen únicamente en la superficie y utilizan su pecho como mesa. Hacen los honores a un cangrejo real. Después del festín, las nutrias van a la orilla para dar brillo a su piel y calentarse. Un papagayo de mar se extravía en el recinto de las nutrias. Cae en picado y se sumerge. Usa sus alas exactamente como en el aire. Una cámara lenta recoge este espectacular vuelo bajo el agua. Para evitar que el pájaro quede atrapado en la trampa, Louis Preselain lo lanza por encima de la red y le induce a ir más lejos para cazar, en un lugar menos peligroso. Insaciable, una de las nutrias termina por aceptar el alimento de la mano de Preselain. Y ahora, lujo supremo, Raymond Cole acaricia una piel viva. Así pues, las nutrias son sensibles a la paciencia y a la amabilidad más de lo que se suponía. Es probablemente la primera vez que una nutria de mar salvaje haya aceptado comer en tierra. El sol es pálido en las islas aleutianas. En el silencio de este país salvaje la noche llega pronto y dura mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! En estas orillas sin nombres, a miles de kilómetros de nuestra casa, experimentamos la sensación de pertenecer a esta tierra, de estar en armonía con nuestros vecinos del gran norte. El comandante Cousteau abandona el Calypso para ir al recinto de las nutrias. El estudio de las nutrias de mar de las islas aleutianas ha terminado. ¡Adiós, comandante! Se va a sacar la red y las nutrias serán devueltas a su amplio territorio. ¡Adiós! 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 Las nutrias se dirigen tranquilamente hacia el sur, hacia alta mar. Han soportado con nosotros varios días de semi-cautividad. Sin embargo, algunos minutos después de su liberación, están a gusto en libertad. Intento en vano imaginar esa libertad de la que gozan nuestras nutrias, sentir lo que representa verdaderamente para ellas. No están sujetas ni a un hogar, ni a un cónyuge, ni a la inquietud del futuro. La libertad es la aventura y la vida no tiene fronteras. Puerto de Monterrey, activo centro de la pesca industrial en California. Con serveras, barcos de pesca, barcos de inmersión, barcos de recreo. En medio de esta agitación y de un intenso tráfico costero, la nutria de California, antes considerada como desaparecida, ha hecho su milagrosa reaparición. El horquilla, fletado por Philippe Cousteau para la misión Nutria de Mar, llega cerca de una colonia de nutrias frente a la estación marítima de Hopkins, que depende de la Universidad de Stanford. El doctor James Madison participará en nuestras investigaciones. En 1911, la nutria de California había, se creía, desaparecido. Años más tarde, los vigilantes del faro y los rangers vieron algunas de vez en cuando. Aunque el secreto fue bien guardado debido a los peligros de la caza furtiva. Luego, en 1938, una pequeña manada fue vista a lo largo de una nueva autopista costera y se terminó el secreto sobre la nutria de mar. A bordo de una Zodiac, Philippe Cousteau ofrece amistosamente alimento a los animales y se acerca a ellos para observarlos mejor. Las nutrias se envuelven en los argazos o se agarran a ellos para no ser llevadas por las corrientes cuando duermen. Intentan desplazarse sin mojarse las patas para evitar todo desperdicio de calor a través de sus miembros desnudos. Se asean continuamente. La suciedad y el petróleo se pega a su piel y compromete su protección térmica, lo que puede provocar su muerte. Sea cual sea la edad o el sexo de la nutria, sus bigotes le han valido el sobrenombre inglés de viejo hombre del mar. A menudo, cuando son molestadas, las nutrias se muerden entre ellas y olfatean el aire con desconfianza. El olor del hombre las vuelve inquietas. Su olor favorito es el del alimento. Esperamos que la alimentación será, como en Alaska, el medio para forzar su simpatía. Pero las nutrias aún tienen aquí menos razones para confiar en el hombre. Antaño fueron diezmadas por enemigos de dos piernas e instintivamente siguen siendo desconfiadas. Al menos por el momento, no parece posible ningún acercamiento entre el hombre y el animal. El comandante Cousteau llega al muelle de Monterrey para unirse al equipo del Calypso en California. Es presentado a Judson E. Van de Verde, de la estación marítima de Hawkins, que ha ayudado a Philip en sus investigaciones sobre la nutria de California. Durante toda la expedición en Alaska, el comandante Cousteau y sus submarinistas jamás vieron una reunión tan grande de nutrias de mar. ¿Qué cantidad de nutrias cree usted que hay en este lugar? Pregunta Cousteau a Judd Van de Verde. 46. ¿Las cuenta? Sí. Creo que las cuenta más o menos diez veces por día, dice Philippe Cousteau. El regreso de la nutria de California ha sido espectacular. Pero el trozo de papel que protegió su piel después del tratado de 1911 no podrá ahorrarle los peligros que abundan en el mundo al que han regresado. Cousteau pregunta cuáles son hoy los enemigos de las nutrias. Corren el peligro de ser heridas por las hélices de los numerosos barcos de pesca y de recreo. También hay que pensar en la amenaza de una marea negra de petróleo. Se ha sorprendido a algunos pescadores matando nutrias, dice Cousteau. Van de Verde confirma que se dispara a las nutrias, particularmente en la bahía de Morro. Sin embargo, las nutrias están protegidas por la ley. ¿Qué tipo de protección es? ¿Es solo una amenaza? Pero esta protección es solo una amenaza. Las penas establecidas serán de mil dólares de multa o seis meses de cárcel. A veces multa y prisión se acumulan. Cousteau está asombrado al ver que esa manada de animales salvajes puede vivir tan cerca de las autopistas, de las viviendas y del tumulto de la civilización. Es imposible acercarse a las nutrias en la superficie. Philippe Cousteau intentará ahora fotografiarlas bajo su bóveda de sargazo. Reacción inmediata. Las nutrias huyen ante nosotros. Hasta ahora un submarinista era para ellas un enemigo. Por primera vez tienen relaciones con visitantes sin armas. Aún están asustadas, aunque curiosas. Nos ha hecho falta algún tiempo para darnos cuenta de que era la visión y el ruido de nuestras burbujas lo que las dispersaba fuera de nuestro alcance. Encontraremos un método más discreto para acercarnos a ellas. Estas conchas de oreja marina son las que las nutrias han arrojado después de haberlas arrancado con grandes dificultades para comérselas en la superficie. Las nutrias pueden obstinarse en sumergirse hasta 20 veces en aguas profundas para soltar una oreja de mar golpeándola. Durante el ascenso, el foco de la cámara asusta a una nutria demasiado curiosa. Este payaso tímido aún no sabe que acaba de encontrar un serio rival para jugar al escondite entre las algas. En la bahía de Stillwater, el equipo Cousteau intentará de nuevo filmar las nutrias bajo el agua. Esta vez, los submarinistas utilizarán un equipo de inmersión silencioso. Louis Bresselin llena de un granulado de sosa la cámara depuradora de un aparato de oxígeno de circuito cerrado. El producto absorbe el ácido carbónico a medida que el submarinista recicla el oxígeno. De este modo, se eliminan las numerosas burbujas que asustan a las nutrias. Es necesario vigilar que ninguna gota de agua entre en la cámara depuradora, lo que disminuiría su eficacia y podría provocar quemaduras en la boca. Intenta acercarte más. Una joven nutria parece advertir a sus mayores del peligro que se acerca. El aparato de oxígeno de circuito cerrado es un equipo peligroso. Son necesarios serios conocimientos, entrenamiento y experiencia para poderlo usar con toda seguridad. El oxígeno puro es suministrado a un pulmón artificial. El submarinista debe empezar por limpiar completamente sus pulmones para eliminar el nitrógeno. Si las reglas de utilización no se observan rigurosamente, los submarinistas pueden perder el conocimiento por carencia de oxígeno o bien pueden ahogarse tras las convulsiones provocadas por el oxígeno a presión a partir de 7 metros de profundidad. Este aparato de circuito cerrado, silencioso, fue puesto a punto para operaciones militares. Se muestra útil para observar el comportamiento de los animales en los bajíos. Philippe Cousteau y Jacques Delgouteur se deslizan suavemente por el agua, pero las nutrias tienen sistemas de alarma muy sensibles. Aunque ya no temen las burbujas, aún recelan de los hombres. Con la tranquilidad, la desconfianza comienza a dar lugar a un creciente interés por las ofrendas amistosas de Delgouteur. En principio solo es un experimento y ahora se establece una relación privilegiada con un joven macho negro. Es el primero en aceptar el alimento, un erizo cubierto de púas dejado por Delgouteur. Poco a poco, los hombres han hecho amistad con aquel al que llaman Llave Maestra. Después de haber abandonado Monterrey, el equipo del Calipso se mostró trastornado al saber por Jacques Van de Ver que Llave Maestra había muerto a tiros de fusil. Había aprendido a fiarse de los hombres y olvidó que no todos son dignos de confianza. Llave Maestra se va llevándose la oreja marina que se ha dejado para él. Mientras recoge su comida, pensamos en esta interdependencia que une nutrias, erizos, orejas de mar y el bosque de sargazos que constituye su hábitat común. El alimento favorito de la nutria es el erizo. Si su número no estuviera limitado, destruiría los sargazos de los que depende la vida de la oreja de mar, que es hervívora. Y sin sargazo, no existen ni nutrias ni orejas de mar. Antes de que las nutrias fueran masacradas y las orejas marinas pescadas, existía un equilibrio biológico y una franja viva de sargazos, erizos, orejas de mar y nutrias se extendía a lo largo de la costa hasta México. La avidez siempre acompaña la abundancia. La nutria de mar es uno de los pocos animales que se sirve de herramientas. Para romper los erizos, esta nutria recoge una piedra. O bien utiliza un erizo para romper otro. Las inmersiones con el aparato de oxígeno de circuito cerrado han sido un éxito. Ahora es la hora de la comida. La deliciosa oreja de mar proporciona su propio plato. Los invitados, con gran destreza manual, rompen ruidosamente grandes conchas en las piedras colocadas como un yunque sobre su pecho. Las nutrias de mar saben utilizar un guijarro no sólo como yunque, sino también como un martillo. Cuando se la observa desde la orilla en su paraíso de sargazos, la existencia de la nutria parece ideal. Sin embargo, la vida moderna distorsiona este cuadro. Las nutrias están protegidas, pero están expuestas a los ataques de los productos tóxicos, de la contaminación. Jad Van Dever está convencido de que esta situación compromete la reaparición de las nutrias a menos que se tomen medidas severas para frenar la contaminación de los océanos del mundo entero. Aquí localmente se lucha para controlar las aguas hervidas y se intenta oponerse a la utilización de detergentes así como de pesticidas, como de hidrocarburos clorados que pueden acumularse en el organismo de los animales marinos, especialmente de las nutrias. Custo explica que está aún más inquieto por la intervención humana que por la contaminación. Por ejemplo, se van a cortar los sargazos para extraer de ellas productos químicos. Y los pescadores de orejas de mar saben que las nutrias se alimentan de ellas. Así pues, las nutrias son para ellos animales dañinos. De este modo, con sus convicciones simplistas, los hombres desbaratan la imagen del mundo. Siguen sin comprender que todo está vinculado, que las nutrias protegen indirectamente a las orejas de mar así como a los sargazos. Van de Verde está completamente de acuerdo, pero dice amargamente si el hombre no puede apoderarse de la piel de la nutria, si no puede venderla, si no puede sacar mucho dinero en su detrimento, a ella sólo le queda desaparecer. Felizmente, las nutrias lo hacen lo mejor posible para no desaparecer. Cuando se hace en la corte, el macho muestra una gran ternura hacia la hembra. Esta se reconoce por su cuello más delgado. Se acurrucan uno contra otra, se acarician, se mordisquean. Los brazos del macho son demasiado cortos para sujetar a la hembra durante el acoplamiento. Intenta cogerla por la nariz con sus mandíbulas. La escena de amor se vuelve a veces brutal. Una vez que el macho sobreexcitado ha cogido el hocico de la hembra cada vez más sumisa, sus gestos se tornan de nuevo llenos de ternura. Se cree que la mordedura de la nariz por el macho provoca la ovulación. La hembra está acostada sobre la espalda abrazada por el macho. Un abrazo de 55 minutos. Las ligeras olas le sirven de lecho nupcial. La hembra fecundada busca a menudo la soledad. Su nariz puede haber sido magullada en el ritual amoroso, pero está satisfecha. ella lleva en sí la semilla que la perpetúa. En la tranquila vida de la nutria una escena poco observada. Dos nutrias peleándose. Incluso entre machos rivales durante la estación de los amores es muy excepcional el comportamiento agresivo entre las nutrias que son animales más bien tranquilos. Los luchadores saldrán de la batalla sin derramamiento de sangre. ¡Gracias! 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 Es en este mar salvaje donde la nutria que antaño fue un animal terrestre se zambulle y caza para alimentarse. Nuestros submarinistas se familiarizan con ese medio inquietante glacial. El cangrejo real de Alaska, formidable acorazado, puede alcanzar un metro de envergadura. Es una delicia para la nutria del Ártico. Las raíces adventicias, las raíces adventicias con las que las algas gigantes se aferran al fondo, se parecen a las raíces de los grandes árboles, aunque es un anclaje frágil, pues no penetra en el suelo. Estamos desconcertados por la belleza insólita que ofrece el bosque submarino de las nutrias. Bolas flotantes llenas de gas carbónico sacado del agua sustentan estas secuoyas del mar. Los argazos son, entre las plantas, las más largas del mundo. Una ascensión sin fin. En la dudosa luz del alba ártica, Bernard Chauvelin y Raymond Cole confían sorprender las nutrias adormiladas. Se dirigen hacia las rocas de la isla Sanac, barridas por el viento. Al contrario que la nutria de California, expulsada de la orilla por la civilización, la nutria de Alaska a menudo se refugia en tierra para escapar a las terribles tormentas y a las borrascas que alcanzan 200 kilómetros por hora. En la costa protegida de la isla no siempre hay nutrias a la vista. Una foca muy joven ha embarrancado con la marea baja. Con redes, Chauvelin y Cole van a intentar devolver al agua esta pequeña extraviada. Ven aquí, pequeña. Su madre la espera. ¿Te gusta tu hamaca? Vamos a bañarte. La insumergible nutria. La insumergible nutria. El calipso entra en las aguas heladas de Alaska en busca de la nutria del Ártico. Sigue las rutas marítimas de los antiguos mercaderes de pieles que cazaron despiadadamente las nutrias. Llegamos con buenas intenciones, pero aquí, en plena naturaleza, el hombre tiene una pésima reputación. Sorprendemos una gran manada de leones marinos. Tuvieron mayor suerte que las nutrias de mar. Su piel no tiene gran valor comercial. Su cantidad es aún tal que a pesar de las numerosas contaminaciones la especie no está en peligro. Las nutrias de mar están dispersas por toda la extensión de las islas aleutianas. Su hábitat natural son los bosques de algas gigantes, los sargazos, constantemente barridas por el oleaje. Aunque los miles de flotadores que sostienen estas algas pueden ser tomados por nutrias y las hace difíciles de detectar. Continuamos nuestra búsqueda tanto por encima como en el interior del bosque de sargazos. La nutria de mar ha vuelto a aparecer porque ha sido protegida por el tratado sobre las pieles de 1911. De naturaleza confiada, las nutrias fueron masacradas muy fácilmente a lanzazos, con fusiles y agarrotazos. Ni las madres ni los bebés fueron perdonados. Finalmente la especie fue considerada como extinguida al sur de Amchitka. Aunque hace 30 años la nutria de mar ha empezado a reaparecer en pequeñas cantidades. Se saben pocas cosas sobre la nutria de mar casi exterminada por culpa del hombre cuyo retorno fue milagroso y que hoy está de nuevo amenazada por las mareas negras. El equipo del comandante Cousteau filmará la vida en el agua de este tímido mamífero marino para buscar lo que es indispensable para su supervivencia en el momento en que estuvo a punto de desaparecer en el olvido. El mundo submarino se puede consumir cual es muy fácil. que sea la vida se puede consumir así se puede consumir la vida quizás Monterrey, California. En el océano Pacífico, una nutria de mar. Es un animal escaso. Esta película es la historia de una especie que en dos ocasiones ha estado a punto de ser exterminada. El doctor Mattison procede a la autopsia. Cree que probablemente tiene una fractura en la base del cráneo, quizás debida a un golpe. En 1968, frente a las costas de California y de Alaska, aún sobrevivían aquí y allá unas pocas nutrias de mar. Antes existían inmensas colonias que se desplazaban libremente desde la Baja California hasta las costas de Siberia, pasando por las islas Aleutianas. Pero la piel suave y lustrosa de la nutria de mar, que le permite sobrevivir en estas aguas frías, casi causó su pérdida. Hace dos siglos, la piel de la nutria fue en principio codiciada por los nobles japoneses y los grandes señores. Luego, los cazadores de pieles rusos descubrieron las poblaciones de nutrias de Alaska. Catalina la Grande, seducida por las pieles nuevas, encargó un abrigo que llegaba hasta el suelo. Y durante un siglo, los rusos, con los españoles, los ingleses y los americanos, se lanzaron a esta nueva fiebre del oro, la caza de la piel que casi exterminó la especie.